Ven a jugar IGT a Caliente Casino Tijuana Hipódromo, Ensenada San Nicolás y Mexicali Lázaro Cárdenas. Acumula folios y participa para ganar una de las 9 pantallas LED que IGT y Caliente Casino tienen para ti. ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil. Disfruta jugando los clásicos favoritos como Lobster Manía, Cleopatra, Ocean Magic o cualquier juego de IGT. Acumula folios 3x1 de lunes a miércoles y folios 2x1 de jueves a domingo. Entre más juegues, más oportunidades tendrás de ganar. Aprovecha y ven a divertirte hoy a Caliente Casino.